Yo les voy a hablar acerca de, bueno ahí está el título, pero básicamente diversidad funcional, que es un tema un poquito a veces complejo de entender, entonces me voy a gastar un buen tiempo como en los antecedentes y en la teoría para que podamos entender. Antes de eso, quisiera reconocer, obviamente que este es un trabajo en conjunto, quisiera reconocer el trabajo de mis coautores, de John Franz, de Brown University, de Stuart, de Conservación Internacional y de Diego Ruiz, que ahora está en Alemania, pero que en su momento cuando iniciamos este proyecto, trabajábamos en la Fundación Charles Darwin. Es un proyecto que está en progreso, seguimos haciendo los análisis, entonces lo que les voy a presentar ahora son análisis muy preliminares, que obviamente todavía tenemos más trabajo por hacer. Entonces, primero quisiera darles una pequeña introducción de qué es lo que me motivó a trabajar en este proyecto, cuál es la importancia de la biodiversidad en el océano, recibimos un montón de servicios ambientales de los ecosistemas marinos, como por ejemplo la producción de viernes, recursos pesqueros, sacamos bastantes recursos del océano para nuestra alimentación, procesos de regeneración y estabilización, como la productividad primaria en el océano se produce el 50% del oxígeno que respiramos y funciones también estéticas, no es cierto que tenemos vistas escénicas. Pero todos estos servicios que recibimos del océano, algunos de estos están comprometidos porque estamos extrañando y sacando un montón de cosas del océano y estamos perdiendo especies, poblaciones e incluso grupos funcionales enteros del océano por su extracción. Aquí les estoy mostrando un gráfico de las extinciones que han ocurrido en el océano, la mayoría son depredadores y consumidores, el 70% de las extinciones en el océano están en ese nivel trófico, entonces ya no nos interesa, no es cierto, si estamos perdiendo una especie, sino una función o varias funciones importantes en el ecosistema. Entonces, la primera pregunta que yo me hice fue, ¿cuáles son las consecuencias de la biodiversidad? Y otra manera de preguntar lo mismo es, ¿cuál es el rol funcional de la biodiversidad? ¿Cuál es la función de las especies en el ecosistema? Entonces, como les dije, diversidad funcional es básicamente el conjunto de funciones que tienen las especies en un ecosistema. Si lo queremos ver en nuestro lenguaje, no es cierto, es las profesiones. Aquí vemos biólogos, diseñadores, ingenieros. En el ecosistema marino, en los ecosistemas marinos, cada especie también tiene una función particular, una profesión, un rol. Y el número total de esas funciones se conoce como diversidad funcional. Entonces, particularmente yo les voy a hablar aquí de las funciones de las especies en relación a su estado trófico. ¿Cuál es la especie de carnívoro? ¿Cuál es la especie de herbívoro? ¿Cuál es el tritívoro? ¿Si hay filtradores sésiles? ¿Si hay plantívoros? Y la primera, no cierta pregunta que yo me hice es, ¿cuál es la forma de la relación entre la diversidad taxonómica y la diversidad funcional en la Reserva Marina de Galapos? Entonces, aquí tenemos básicamente dos variables. En el eje de X tenemos, ups, perdón. La diversidad taxonómica, eso es simplemente un número de especies. Si ustedes se van a tijeretas, ¿no es cierto?, se meten a hacer snorkel y hacen un inventario de las especies que hay, un churo, dos especies de erizos, tres especies de damiselas. Eso es diversidad taxonómica porque la unidad es la taxonomía, es la especie. Y si a cada especie le designamos una función, ¿no es cierto?, hay un herbívoro, hay un carnívoro, un filtrador, un plantívoro, eso nos va a dar el número de, ay, perdón, de funciones o diversidad funcional. Entonces, tenemos dos modelos. El modelo lineal, en donde la cantidad de especies está completamente relacionada con la cantidad de funciones. Es decir, si vamos a un sitio y encontramos 10 especies y vemos cuántas funciones hay, y hay 10 funciones, vamos a otro sitio que tiene 20 especies, ¿no es cierto?, vamos subiendo acá, tiene otro sitio con 20 especies, tenemos 20 funciones, entonces hay una estrecha relación entre cuántas especies hay y cuántas funciones hay. Eso nos da la función lineal porque la proporción entre especies y funciones es uno a uno. Obviamente, si es que vemos sitios que son más diversos, que tienen mayor número de especies o una mayor diversidad taxonómica, podríamos esperar que mientras más especies hay en un sitio, van a compartir sus funciones. Entonces, va a haber una saturación, ¿no es cierto?, ya no van a haber funciones nuevas en el ecosistema, sino que va a haber un poco de lo que se conoce como redundancia, ¿no?, porque varias especies están cumpliendo una misma función, ¿no? Entonces, hay una especie que puede ser única o hay varias especies que cumplan una misma función. Entonces, el determinar si es que la relación entre estas dos variables es lineal o no es lineal, nos va a dar una idea de la redundancia. ¿Por qué es importante la redundancia? Porque podemos creer que si tenemos especies que estamos perdiendo en el océano, ya sea por actividades humanas o por la variabilidad del clima o efectos del niño, por ejemplo, podríamos, ¿no es cierto?, tratar de tener una idea que si es que perdemos una especie, hay otras especies que pueden compensar por esa pérdida, van a haber, las funciones se van a ver comprometidas o pueden los ecosistemas seguir funcionando. Ahora, si es que ya determinamos si es que la función es lineal o no es lineal, también podemos tener una idea de redundancia calculando estadísticamente si es que la pendiente de esa relación lineal es menor o mayor. Entonces, en un sistema, ¿no es cierto?, con una pendiente un poco más baja, ¿no es cierto?, eso quiere decir que hay más especies por grupo funcional, y eso nos puede dar una idea de redundancia. Entonces, pendiente es muy cerca a uno, ¿no es cierto?, eso quiere decir que la proporción entre especies y funciones es uno a uno, una pendiente menor a uno nos va a dar una idea también de redundancia. ¿Qué sabemos en el océano? Estudios previos, hay un estudio de Michele Harper en el 2005 clásico, que encontró la relación básicamente lineal, como ustedes pueden ver ahí, y la base de datos que ellos utilizaron fue un subconjunto de datos, de 49 especies, que ellos consideraban indicadoras en base a que eran las más abundantes, que proveían hábitat para otras especies, pero el total de especies realmente en los sitios que ellos mostraron era de 1.300 especies. Por otro lado, Halpern, tres años más tarde, hizo un análisis similar, y encontró básicamente, utilizó únicamente especies de peces, no todas las especies, sino un grupo taxonómico en particular, y encontró que la relación es no lineal, entonces infirió o sugirió que los peces en el Atlántico, de cierta manera, tienen funciones redundantes. Hace cuatro años salió una publicación en Science, en donde se hizo este mismo análisis con especies de peces de recife, pero a lo largo de todo el planeta, cada uno de estos puntos que ustedes ven ahí, es un sitio en el planeta, y lo que se pudo ver es que en zonas temperadas, no es cierto, los sitios azules, tienen una, la pendiente es un poco más empinada que los sitios tropicales, eso es, tiene bastante sentido, no es cierto, porque los sitios tropicales tienen más especies, si tenemos más especies, podríamos, no es cierto, inferir que hay más especies que cumplen roles similares, y por lo tanto hay más redundancia. Pero si ustedes se fijan en Galápagos, una vez más Galápagos, no entra en una categoría temporal, temperada ni tropical, tenemos condiciones mixtas en el archipiélago, y se determinó que primero hay poca redundancia, no es cierto, es la pendiente mayor, y además hay grupos funcionales únicos, que no ocurren en otros lados del mundo. Pero una vez más, solamente esto se hizo con peces de recibe. Entonces, el estudio del cual les voy a hablar hoy, proviene de la base de datos del monitoreo ecológico de Biomar, o de la Fundación Charles Darwin. Los datos que yo estoy analizando, para los cuales me dieron autorización, son básicamente 12 años de datos, desde el 98 al 2010, incluyen más de 300 especies que ocurren en los sitios, o sea, son monitoreos que van, y que hemos ido a contar las especies que ocurren en los sitios, no son listas publicadas, y incluyen todas las especies, desde algas hasta depredadores topes. Entonces, lo que queríamos tener es una idea de cuál es la relación entre diversidad taxonómica y funcional, considerando todas las especies, no solamente peces, no solamente un grupo particular taxonómico, o un subconjunto, sino todo lo que hemos encontrado en el archipiélago. Aquí están los resultados, la relación es predominantemente lineal, el gráfico que ustedes están viendo aquí es, la diversidad taxonómica y diversidad funcional, no es cierto, la relación es lineal. Para el año que yo escogí, era un año con condiciones oceanográficas neutras, es decir, no durante el niño, no durante la niña, sino donde las condiciones se mantenían con temperaturas más o menos estables, alrededor como de 60 sitios, y la relación es lineal. Entonces, en términos generales, no hay redundancia, casi que cada especie está, tiene una función única en el ecosistema. Luego me pregunté, si es que esa relación lineal, no es cierto, se mantiene en diferentes zonas del archipiélago. Como sabemos, aquí hay bioregiones, el norte es muy poco productivo, temperaturas más altas, el oeste, temperaturas bajas, más productivo, y el centro sureste, básicamente es una combinación de condiciones. Yo quería saber si es que la relación se mantenía lineal en diferentes partes del archipiélago. Y encontré que en el norte y en el oeste, la relación fue lineal, no es cierto, entonces podemos sugerir que hay poca redundancia. Pero para el centro sureste, que mantiene estas condiciones oceanográficas más mixtas, encontré una relación no lineal. En el norte y en el oeste, a medida que iba avanzando con los análisis sitio por sitio, iba encontrando nuevos grupos funcionales que se iban sumando, no es cierto, a la diversidad funcional. Por eso, la diversidad funcional seguía aumentando, nunca se saturaba. Mientras que en el centro sureste, a mayor número de especies, es decir, los sitios más diversos, especialmente, o mejor dicho, ya desde los sitios que tienen como alrededor de 40, no es cierto, 40 especies, ya se satura. Entonces, todos estos sitios tienen más especies, pero el mismo número de grupos funcionales, es decir, como alrededor de 25, eso quiere decir que hay más especies por grupo funcional, mayor redundancia. Luego, como saben, la Reserva Marina Galápagos tiene diferentes zonas de uso, hay zonas que son cerradas para la extracción, es decir, para la pesca artesanal, y hay zonas que están abiertas a la extracción. Entonces, también compare la forma de la relación, de la diversidad taxonómica y funcional, en diferentes zonas. Porque yo realmente, uno se espera, no es cierto, que en las zonas donde no se extrae recursos, las especies se mantienen, las poblaciones se mantienen, entonces uno podría esperar mayor redundancia. Este no fue el caso, no encontré diferencias significativas entre zonas cerradas o abiertas a la pesca artesanal, ambas formas son lineales, es decir, ambas zonas están denotando poca redundancia, o que hay funciones únicas de las especies. Yo me esperaba encontrar, como les digo, que las pendientes sean distintas, hice una prueba estadística, de las pendientes, y no encontré, que son significativamente diferentes. Y aquí las posibles razones, es que, para el juego de datos que yo utilicé, había ocurrido quizás muy poco tiempo, para que los efectos de la protección de la reserva marina, se empiecen a detectar. Básicamente, en el 2002, si es que no me equivoco, aquí tal vez la gente del parque me puede corregir, pero entre el 2002 y el 2004, recién se estableció la zonificación, en el 2000 se hizo la línea base, y el juego de datos que yo utilicé fue del 2005, entonces quizás no estábamos viendo los beneficios de proteger ciertas zonas, y entonces las condiciones son iguales para zonas abiertas o cerradas a la extracción. O incluso también puede ser la escala espacial, porque aunque en el archipiélago, tenemos sitios súper distantes, como las Islas del Norte de Darwin y Wolf, gracias, y otros sitios, pero tenemos sitios que son cercanos, en la misma bioregión, hay especies, no es cierto, que se mueven, entonces se pueden, o sea, las especies no saben que esta es una zona protegida, y esta no es una zona protegida, simplemente se mueven de acuerdo a su historia natural. Entonces quizás también la protección puede estar enmascarada por la cercanía de los sitios que yo analicé. Y para finalizar, también quería saber cómo es la forma de esta relación en años durante el niño o la niña. Y me gusta mucho mostrar este gráfico, porque aquí se ve lo dinámico que es el sistema, la reserva marina obviamente está influenciada por las fluctuaciones, no es cierto, de temperatura, y si ustedes ven aquí las temperaturas rojas, no es cierto, están denotando eventos del niño, es decir, cambios en la temperatura superficial del agua, mayores a medio grado centígrado por tres meses consecutivos, la niña es lo contrario, no es cierto, son temperaturas promedios más bajos del promedio consecutivos por tres meses, y realmente fue un poco retador encontrar el primer gráfico que yo les mostré, que son zonas o sitios con condiciones oceanográficas neutras, porque todo el tiempo está variando, y obviamente no es que se hacen los monitoreos ecológicos, no se hace todos los meses, sino se hacía dos veces a los años, entonces fue retador. Y bueno, pero para responder esta pregunta en específico, escogí dos eventos del niño, el uno mucho más extremo, como pueden ver aquí, las temperaturas son tanto mayores como mayores, bastante desviadas del promedio anual, mientras que otro evento del niño del 2008 y 2009, que también tuvimos, que fue un evento del niño un poco más suave, y los primeros resultados que encontré es que no hay diferencia en la relación entre la diversidad taxonómica y la diversidad funcional para el evento del niño del 98 y el 2000, sin embargo, detecté que la relación se vuelve no lineal o curvilínea, con un poco de saturación para la niña del 2008. Como les digo, todavía estamos haciendo los análisis, no sabemos cuáles son las especies que están, compartiendo un grupo funcional, todavía es un análisis que se va haciendo poco a poco más detallado, con más detalle, pero parece que de cierta manera las condiciones de una mayor productividad, de aguas frías, podría estar trayendo especies o mayor número de especies que básicamente estén compartiendo los roles funcionales. Eso quedaría para la próxima presentación. Pero bueno, para resumirles, en general en Galápagos, en la Reserva Marina de Galápagos, tenemos que la forma, de la relación entre la diversidad taxonómica, perdón, y la diversidad funcional es lineal, entonces lo que decir es que hay poca redundancia, ¿no es cierto? Mientras que, para el Centro del Sudeste y el evento de la niña del 2008, encontré una relación no lineal, y como conclusión, podemos decir que hay poca redundancia en general en la Reserva Marina de Galápagos, y que es muy importante también ver el contexto espacial por la diferencia que encontré en diferentes zonas, y también temporal por lo que parece que detecté algo durante la niña. Si volvemos a la pregunta original, de cuáles son los roles funcionales de la biodiversidad, aquí podemos inferir que las especies en la Reserva Marina de Galápagos cumplen funciones únicas, y eso tiene mucho que ver en la resiliencia, porque si no tenemos especies, que si perdemos una especie ya sea por extracción o por el evento del niño, que ya hemos detectado ciertas extinciones en el mar por el evento del niño, y no tenemos estas especies que compensen su función, ¿no es cierto? Esto tiene una gran implicación en la resiliencia de los ecosistemas marinos. Con esto quiero agradecer a la Fundación Charles Darwin, particularmente a todos los voluntarios que formaron parte del monitoreo ecológico, incluyéndome, que son básicamente de dónde salió la información para esto. Todas las agencias de financiamiento desde que empezamos este proyecto en el 2011, y obviamente a la Universidad de San Francisco del Galápagos Science Center por el nuevo financiamiento que me permite seguir trabajando en este proyecto. Entonces, si tienen preguntas, estaré contenta de contestarlas. Gracias, Magui. Súper interesante. Solo una preguntita relacionada a... No sé si tomaron en cuenta o si creerías que deberían tomarse en cuenta tal vez la variable de cuáles son las especies focales, porque dijiste que estaban trabajando con todas las especies. De pronto, las especies focales, no sé, como especies paraguas, ingenieras o algo así, tienen cierta diversidad funcional un poco más importante que las otras especies. Entonces, para ver si es que tal vez con las especies focales podría haber una variación o una tendencia diferente a todas las demás especies entre las variables de diversidad taxonómica en relación a la diversidad funcional. Gracias, Eduardo, por la pregunta, súper interesante. A ver, nosotros nuestra motivación fue justamente incluir todas las especies porque eso era algo que no se había hecho con los otros estudios. Pero definitivamente, si es que tenemos diversas especies focales que cumplan diferentes roles, podríamos incluirlas, ¿no? ¿No es cierto? Pero... Y es algo muy sensible, muy fácil que se pueda hacer. ¿No es cierto? Es simplemente coger un subconjunto de los datos y analizar los datos. Así que, sí, para ver si es que hay redundancia o no, pero gracias por la sugerencia. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta muy específica. Tomando en cuenta el punto que usted nos mostraba, las diferencias que hay entre áreas extractivas y no extractivas, al no haber resultados, tal vez tiene datos o conocimiento usted en otras partes del mundo que pasa con esta relación entre estos dos tipos de áreas. Sí, muchas gracias por la pregunta. Por cuestiones de tiempo no puse toda la parte de la discusión, pero ya se sabía, ¿no es cierto?, en otras zonas del mundo que zonas protegidas, donde no se extraen recursos del océano, muestran una mayor redundancia. Entonces, muestran una tendencia no lineal, mientras que los sitios extractivos, ¿no es cierto?, muestran poca redundancia, una redundancia lineal. Eso básicamente era lo que nosotros estábamos esperando, pero yo no lo encontré. Ahora, vale recalcar que yo estoy viendo una pequeña ventanita de los datos. Ya han pasado siete años desde el último monitoreo que yo estoy analizando. Valdría la pena, obviamente, conseguir tal vez autorización para seguir viendo este tipo de análisis en los años recientes, para ver si es que ya podemos detectar los beneficios de cerrar zonas extractivas o no. ¿Otra pregunta? Gracias, Maggie, por la excelente charla. Una pregunta rápida. ¿Están incluyendo especies invasoras? ¿Han visto un incremento? Si es así, ¿qué rol funcional están cumpliendo? Porque también puedes esperar que muchas especies invasoras ingresen con más facilidad en sitios donde los nichos funcionales todavía no están ocupados. A ver, yo creo que sí incluyen especies invasoras. Los datos tendría que chequear como para darte una pregunta, una respuesta 100% segura. Pero esa es una pregunta súper válida. Porque, por ejemplo, en el último monitoreo que yo estuve en Darwin y Wolf hace un año, en marzo, había justamente la gente de la Charles Darwin monitoreando la presencia de caulerpa, que es una alga invasora que ya está establecida aquí en la Reserva Marina. Y notamos con los colegas una interacción súper interesante con las damiselas endémicas, que también estaban utilizando las caulerpas como jardines de algas para poner sus huevos, ¿no es cierto? Entonces, ahí te ponen, es una decisión, cumple una función en el ecosistema, pero lo que habría que ver es medir, ¿no es cierto? O pesar, si es que la función en el ecosistema es tan importante como quizás el desplazamiento que está haciendo otras especies, como tan importante en Darwin y Wolf, que son los corales, por ejemplo. Entonces, yo creería que analizar especie por especie. Por lo menos en contexto trófico, yo tengo la impresión que muchas especies, por lo menos ya cuando están en un nivel trófico un poco más alto, son más bien oportunistas, ¿no? En términos de alimentación. Entonces, me interesa un poco cuál ha sido exactamente la distinción de los grupos funcionales, cuántos, porque obviamente lo que tú llegas a como 40 o 50 grupos funcionales, vas mucho más allá de la simple división entre herbívoros y carnívoros, ¿no? Si tú tienes que, es a nivel del nivel trófico detallado, 2.3 o algo, o cuáles son las distinciones, el nivel de agua, digamos, de profundidad, de ocurrencia o qué estaban utilizando como criterio. Sí, súper buena pregunta, porque obviamente la relación, ¿no es cierto?, va a depender de cuántos grupos funcionales hay, es básicamente un artefacto estadístico, ¿no es cierto? Lo que nosotros hicimos fue considerar niveles tróficos, como lo que dije, carnívoros, herbívoros, pero también información un poco más detallada, como por ejemplo los herbívoros, ¿no es cierto?, que es los erizos. Sabemos que hay erizos que son excavadores, ¿no es cierto?, herbívoros excavadores, herbívoros ramoneadores, etcétera. Entonces, sí utilizamos una clasificación un poco más fina, y también utilizamos tamaños promedios, porque obviamente la base de datos tiene estimaciones de tamaño de todas las especies, no así de los porcentajes de cobertura de los césiles, pero básicamente los césiles son o productores enfermarios o filtradores, ¿no es cierto?, plantívoros. Entonces, pero también utilizamos tamaños, como otra medida de clasificar a las especies. Entonces, sí, si utilizamos la respuesta es una clasificación un poco más detallada, no grupos tan anchos. Gracias. Gracias.